¿Qué es esto? Es un anillo No es un anillo Pero igual me sirve Ok Me lo voy a decir a Red Red, Red, Red ¿Qué pasa Mario? Red, yo encontré algo A ver, déjame verlo ¿Es un anillo? Sí Parece un anillo Que usan las bodas Claro A ver, déjame usarlo De acuerdo Como tú digas Estoy bien A ver Wow No sabía que los anillos que puede transportar a otros lugares Wow Bueno, entramos Ok Una, dos, tres Ya Wow Wow ¿Es un bosque? Sí Bueno, vamos Espérame 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 ¡Vaya! ¡Llegué! ¿Ah? ¿Pero qué es esto? ¿Makos? ¿Eres tú? ¿Ah? ¿Quiénes son ustedes? Tú no eres Knuckles. Soy Knuckles, el guerrero. ¿Eh? Soy de película. Soy fuerte y un guerrero. Otro Knuckles. Sí. A ver. Hola, soy Mario. Y este es mi amigo Red, Bird de Angry Birds. Mucho gusto. ¡Ah! Mucho gusto, Mario y Red. ¿Saben ustedes qué hacen aquí? Pues lo encontré un anillo en el suelo. Lo mostré a Red, le dice que puede probarlo. Pero por accidente me tropecé y se lanzó algo. Y abrió un portal, era un anillo. Y lo entré y pasó corriendo. Y gracias a esto, te conocí. ¿Y entonces eres la otra dimensión? Eh... Sí, somos de otra dimensión. Claro. ¿Podemos divertirte? Ven conmigo. Chicos, es el boliche. ¿Boliche? ¿Es un boliche? ¿Es un huevo? Un momento, eso no es un campo de guerra. ¿Un campo de guerra? Sí. A. Ven. Estamos jugando boliche. ¿Cómo decirlo? Bueno, lance. Muy bien. Muy bien. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Pero te parece? ¿Aquí? ¿Vendrán con ustedes? ¡Guapá! ¡Sácame de aquí, daimeriota! Sí, sácame de aquí, por favor. ¡Ahorita no te vamos a salir de aquí! Sí, y ahora son nuestros prisioneros. ¡Muajajajaja! ¡Muajajajaja! ¡Muaja! ¡Chicos, ven aquí! ¡Ah! ¡Ahorita vuelvo! ¡Muajajaja! ¡Ah! ¡Ya se fueron! Bueno, a ver... ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Ya sé! Yo puedo salir de aquí! Sí, ahorita te saco. Y gracias por liberarme de nada. Bueno, que vamos a liberar a Knuckles. Claro. Ahorita te voy a liberar, Knuckles. Ahorita te voy a liberar a Knuckles. Pues suquétame. Vaya, gracias por liberarme. De nada. ¡Oigan! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo se atreve a escapar de nuestra prisión? Y ahora sí, venga acá. O esta vez no. ¡Guau! 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 ¿Pero qué? ¡Guau! ¡Ah! ¡Listo! ¡Un momento! ¡No puedo ver nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver nada! ¡Va! ¡No escape! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ay! ¡Saltamos por la ventana! ¡Sí! ¡Saltar por la ventana! Dices? ¡Pero son 50 pisos! ¡Ah! ¡No morir! ¡Yo no quiero morir! ¡Yo no quiero morir! ¡No! ¡No me quiero morir! ¡Yo no quiero morir! ¡Yo no quiero morir! ¡Yo no quiero morir! ¡Yo no quiero morir! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Avach! ¿No? No, Klaus, ¿me salvaste? Sí Y ahora está volando ¿Claro? ¡Está volando! ¡Sí! No puede ser Los prisioneros ya escaparon ¿Cómo están capturados y ahora lo escaparon? Dios mío ¿Cómo que voy a hacer la vida imposible? Vaya Fallamos Jefe, lo encontré algo Lo encontré el jefe, estaba en Metropolis A ver déjame verlo Va Lo encontré, estaba aquí Porque yo lo comí hace un día Ah ¿Por qué tenía una motocicleta? Porque yo practicaba muy bien Ah Bueno, sigamos pausando Un momento, ¿qué es esto? Es un casino Vaya Vamos Hola Hola ¡Wow! 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 Vaya, se ve hermoso en el casino Sí ¿Verdad, macos? Sí 2 ¿Verdad? Lo envío ¿Verdad? Padre, camp Halini Si Es el Buen casino, ¿verdad? Eh, ¿sí? Bueno, ¿sabes que yo sigo disfrutando y estaba ganando monedas y estaba ganando una partida? Claro, sí, pero alguien jugará. Bueno, vamos. ¡No tan rápido! No, otra vez. Sí, y ahora te voy a capturar. Ven aquí. ¡Ah, mi sombrero! ¿Me estás disparando? ¡Sí! ¡Ah! ¡Vuelva de aquí, criaturas! ¡Ah! 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 ¡Fallé! ¡Ah! 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 ¡Por favor, no me persiga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Regresen, criaturas! ¡No corran! ¿Y ahora qué hago? ¡Yo tampoco! ¿Y tú? ¡Le gané! ¡Un momento! ¡Ah! ¿Qué? ¡Bangos! ¿Qué haces? ¡Sí! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Una buena opción! ¡Una buena opción! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Papare! ¡No! ¡Papare! ¡No! ¡Papare! ¡No! ¡Qué martirón! ¿Qué le pasó? ¡Mi radio! ¿Placer? ¡No! ¡Toma esto! ¡Bueno! ¡Por fin derrotamos! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vámonos aquí! Ah, me olvidé de esto Ah, sí, por fin escapamos ¡Sí! ¿Pero qué? ¡Ya explotó la moto! Sí, ¿y ahora dónde escapamos? ¡Los vemos! ¡Ah, locos! ¡Ah, pero qué demonio! ¿Pero qué en esta cosa? ¡Tamen! ¡Cone! ¡No! ¡No! No, estoy bien Casi me asusto Sí ¿Verdad? Pero todavía tengo mis poderes Miren ¿Están quemando los puños? Sí, pero mis poderes usan fuego ¡Voy a incendiarlo! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿Qué ha sido esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡No! Dios mío... ¡Por fin derrotamos a este malvado! ¡Sí! Bueno, muchas gracias por ayudarnos. Ya puede ir a tus casas. Bueno Knuckles, adiós. 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 ¡Gracias!